Ping-Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Guau! ¡Quiero jugar con ellos! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar también? Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Pueden ayudarme? ¡Tú, tú, 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 a Recife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 de Coral! ¡Sí! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Si solo dices ¡Lo siento! ¡Gracias! Todo va a salir mejor ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos a la Recife Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que saben turnarse En orden uno por uno ¡Oh, sí! Bienvenidos a la Recife Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que juegan sin parar Siempre te puedes unir ¿Puedo jugar con ustedes? Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos con quienes contar Amigos con quienes contar Puedes venir y te ayudarán ¿Necesitas ayuda? ¡Tú, tú, 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 a Recife! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 de Coral! ¡Sí! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Si solo dices ¡Lo siento! ¡Gracias! Todo va a salir mejor ¡Lo siento! ¡Gracias! Bienvenidos a la Recife Vamos a juntarnos ya Amigos que saben turnarse En orden uno por uno ¡Mi turno! Bienvenidos a la Recife ¡Hola! Bienvenidos a la Recife ¡Gracias! Bienvenidos a la Recife ¡Lo siento! Bienvenidos a la Recife ¡Wow! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!